nuevo juego nft para android y también para emuladores TETWARD es de zombie en descargar y esperemos que instale tiene que cargar 0.67 megabytes que no es nada y esperemos a ver si tocamos doble click podemos romper el vidrio si me equivoco como disparos y este juego me sorprendió por sus gráficos obvio no son tan buenos pero si y esta en español hemos alcanzado el botón le damos siguiente 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 lo mas rápido posible a mi casi no me gusta leer le damos combatir y combatir y como vemos muy sencillo colocamos nuestros personajes y tenemos todos, este es el tutorial de como comenzar a jugar y cada personaje tiene sus diferentes armas, sus diferentes trajes tienen todo su ataque, defensa y habilidades sencillito llorando todo mi tiempo y aquí ganamos la partida y victoria vemos que nos dan un otro personaje que es una chica y re sencillo aquí ya saben que que todo el link en la descripción del video se lo dejo el link del juego, el link de todo lo que necesita ah también si tiene alguna duda en los comentarios telegram o discord me pueden mandar un mensaje y yo les estaré respondiendo y vemos que el juego también es automático está en automático y también podemos colocar un por dos hasta un por cuatro y esperamos que termine la partida y le damos siguiente nuevamente a todo obviamente si quieren lo pueden leer vemos que dan experiencia comida y algunos zombies que no se para que es nivel 2 donde hemos combate nuevamente y siguiente y así sucesivamente muy sencillo yo pasaré el video para explicarle más adelante el de como voy nos ganamos otro personaje que es una chica y este como tipo disparador y aquí vemos como aumentar su nivel vemos todo mejorar mejorar equipo equipar el mundo y combatir nuevamente y ya colocamos la chica y dice vale lo despliemos hasta abajo y iniciar todavía se puede colocar un por dos pero ya vamos cargando nuevos personajes y vamos aprendiendo como jugar vemos que la chica hace un daño en área y para mí está bien muy interesante el juego y también lo mejor es que está automático y puedes dejar tu PC o móvil obviamente emulador o sea pues si lo dejas y sencillamente puedes jugar eso si tienes que estar pendiente porque cuando terminas las partidas te sale un mini tutorial como estamos viendo y le damos siguiente aquí vemos a jesús tan extraño una velita vemos que jesús es un asesino era más fuerte e inteligente creo que podríamos ser camaradas ya veo un buen trabajo que opinas bueno no se puede omitir no me quiere dejar y dice y dice acaso no vas a hacer lo que debe ser real no pretendes hacerme creer en mi peonión manos a la obra no entendí por qué no lo estoy leyendo no lo estoy leyendo completo para no aburrirme de que tengo una enfermedad muy interesante tenemos no me quiere dejar jugar tenemos a vagabunda que bonito nombre vagabunda cuesta 8 la vagabunda esa tenemos a los personajes para subir a nivel mejorar equipo rápido equipo rápido y mejorar donde está el otro equipo rápido vamos a mejorar qué niveles que ni veo ni el 5 ni el día ni el día y igual que este nivel 10 no puedo más y tenemos colecciones tenemos un chat para hablar que en español y en colecciones vemos nuestros nft que tenemos que todos son comunes por los momentos y tenemos legendarios aquí tenemos como una guía y tenemos algunos objetos que nos regala por tener esos personajes donde vamos a leer y lo andemos en la cosita del premio así sucesivamente vamos buscando hacia abajo y le damos nuevamente leer y reclamamos la recompensa tenemos eventos como dice eventos de mecánica mecanismo mecanismo yo que mecánica perdón y así sucesivamente muy sencillo vamos en todos los pasos haciendo todo hablando con ellos a ver que se puede hacer reclamando recompensas y entre otros tenemos eventos también eventos de dice evento de bingo vale ah listo le hundimos premios gana vale vale por ejecutar vale y completar ya entiendo es como tipo bingo es como tipo bingo y puedes ganar algunos nft jugando bingo totalmente gratis tenemos beneficios tenemos el buzón que conseguimos recompensas ok vamos viendo todo twitter discord y la comunidad oficial tenemos amistades que aquí podemos agregar amigos punto d podemos cambiarlo según esto puede añadir esta cuenta 40 amigos y 20 al día vale perfecto inventario equipo ventaja tenemos de todo tenemos la historia misiones diarias beneficios tenemos de todo 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 de ojitos principales refugio tenemos para combatir la combatir yo pausare no pausare el video vamos a lo que dure el video 10 minutos aplicarlo bien y si no lo aplica completo haré otro siguiente video y si lo quieren ver lo perfecto me ayudara mucho y también creo que con mi canal primario creo que cambiare la musica por juegos como tipo estrategia vamos que invento a ver que se puede hacer con este canal y para no aburrirlo vamos a hacer un invento el que invente mas personas al telegram o discord no se cuando comience el evento vamos a que sean 3 ganadores el primero que se lleve un total de algunos en un mft o usb bueno para no hacerlo tan largo yo pausare el video y seguiremos adelante listo ya van a ser demasiado y vemos que somos niveles 11 nuestros equipos y tenemos habilidades vemos que tiene ya 2 habilidades podemos también mejorar las habilidades si es necesario y ya todavía no podemos entrar al refugio pero está interesante exploraciones chat tenemos todo y las misiones diarias también para reclamar y vamos mejorando poco a poco entrenamiento tenemos todo y para hacer tan largo el video vamos a verlo hasta aquí jugaré dos partidas para que te llegue hasta el minuto 10 el video y explicarlo lo mas posible que se pueda ya podemos jugar un por dos y vemos que las prestores las balas que tenemos arriba son el daño que podemos tener y ya cada vez se hace mas sencillo el juego y como podemos generar dinero jugando este juego muy sencillo tenemos que ir subiendo en el ranking hasta llegar a un buen ranking y aquí podemos podemos generar algunos algunos tokens y podemos también en temas niveles podemos ganar algunos tokens y para retirar yo haré otro video mas adelante y así genero algunos tokens y les muestro como hacer un retiro y aquí el wallet se necesita por lo menos entonces no hago no hago esta parte porque no he llegado a nivel necesario pero muy sencillo tenemos cuenta aquí agregamos nuestra cuenta tenemos el código si lo quieren idoma y podemos reclamar cupón con este código puede generar algunos algunas recompensas agregar mi código y generar alguna recompensa esa recompensa todavía no se que es tema ajuste música y los gps te mueve todo y eso cada vez se va a ir formando automáticamente solo y bueno hasta aquí el video si te gusta ir a tu lado y para el contenido recuerda que haré una segunda parte de cómo retirar y cómo voy hasta luego hasta luego hasta luego todo 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 Gracias.